... Otro aspecto que ha encarado esta administración municipal es dotar a nuestra ciudad de una terminal de ómnibus tan necesaria y tan reclamada. En estos momentos, esta terminal de ómnibus está recibiendo uno de los trabajos posteriores próximos a ser habilitada. Se está haciendo la colocación de luz, los azulejos en las partes sanitarios, los zócalos y se están terminando los revoques finos. También se está trabajando para el cierre de la parte superior del lado este de esta terminal, la que da frente a las plataformas de ingreso de los colectivos, donde se está colocando la primera capa de ripio en la circunvalación y acceso a las dársenas, las que están terminadas totalmente en número de seis, con medidas para colectivos modernos, perdón, en largo fundamentalmente, muchos de los cuales actualmente tienen la puerta de ascenso y descenso al medio, similares a la estación de servicio terminales de retiro. En este caso, estas seis plataformas de ingreso de colectivos ya están, repito, absolutamente terminadas. En cuanto a los locales licitados, fueron adjudicados prácticamente todos, quedó uno solo, el que volverá a ser llamado oportunamente para su alquiler. Se han colocado los tanques y cañerías de agua respectivamente para todo el edificio y se va a concursar el cerramiento del lado oeste, que va a llevar todo vidrio y aluminio, como está hecho el resto de las aberturas de esta terminal de ómnibus. Hablamos del ripio, le faltan dos capas más, tiene una sola, y además se le va a hacer un riego asfáltico. En cuanto a la parte de sanitarios, ya están todos los artefactos adquiridos, faltan su colocación. En el frente oeste, o el que da exactamente sobre la ruta número 2, está concluida la terraza. Falta la zona de distrumpiración y estacionamiento que para automotores, remises y taxis, que está también próxima a ser iniciada en los trabajos correspondientes. Se gestionó ante la cooperativa telefónica de Tostado la colocación de locutorios con modernos aparatos telefónicos de última generación. Estimativamente, para fines de abril del corriente año, se habilitaría esta obra de la terminal de ómnibus y oportunamente se la inauguraría cuando esté totalmente terminada. Recordemos que esta obra se inicia prácticamente en 1973 cuando la administración del primer intendente de Tostado, señor Benigno Guzmán, adquiere los terrenos para esta terminal de ómnibus. Posteriormente, el Estimano González del Reguero obtiene un préstamo importante ante su gestión para esta terminal de ómnibus a nivel nacional, un primer subsidio para esta terminal que está en este estado. Posteriormente, el Intendente Francisco Cravero adquirió materiales de construcción para hacer la obra y esta administración con la colaboración del Consejo Deliberante Municipal y todos los arquitectos y técnicos que se presentaron a concurso con proyectos diferentes, más el aprovechamiento de algunos programas intensivos de trabajo, se ha hecho todo lo que se está viendo, además se recibió un nuevo subsidio de la Secretaría de Transporte de la Nación y también de la provincia. De esta manera, se está llegando al final de una obra absolutamente necesaria. Esta terminal de ómnibus que repetimos, estivamente para fines de abril, estaría ya habilitada para ser utilizada por todos los servicios de transporte, de pasajeros a largas distancias que llegan hasta Tostado y que actualmente carecen de una central como fin de su tarea aquí en Tostado.